¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos señor? Señor tranquilícese, relájese, no se desesperen, que se relaje, relájese, tranquilícese señor, no se me ponga histérico eh, que se lo carga, ahora vamos para acá Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior donde logramos reconstruir o reparar este vehículo para escapar del Indominus que nos estaba persiguiendo actualmente Insisto, ¿por qué los que no lo buscan se lo topan a cada rato? No, no necesitamos llave porque tenemos coche, mira, así, con todo el vuelo del mundo Ok, el coche no tiene el vuelo suficiente, ¿se dan cuenta? El hermano menor es el que conduce aquí, que es el chido, el hermano menor Sí, vamos, vamos, y aquí no se puede, aquí se necesita un Velociraptor que no tenemos, entonces tiene que ser por este lado A fuerza, sí, claro, por la rendija se mete el hermanito menor, sale por arriba y abajo de estas piedras tiene que estar la llave, mágicamente ¿Se dan cuenta? Sí, lógicamente, pues es que es de lógica, si no encuentras una llave por ningún lado, ¿dónde va a estar? Abajo de la piedra, abajo de la piedra siempre Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta y listo, ahora sí, se abre la puerta, súbete al coche, hermano, que yo manejo, porque tú no sabes Listo, ahora sí, con permiso La puerta de vuelta al lago Bueno, vamos a seguir, yo mientras voy agarrando Legos, mientras voy de camino, porque el coche lo chido que tiene es que mientras rompes en el camino Automáticamente se agarran los Legos, ¿se dan cuenta? Todos y cada uno de ellos Ya llegamos nuevamente, estamos a salvo en Jurassic World Entramos, entramos ¿Qué tal una mano con la puerta? Sí, ábrame Los chicos son geniales, son los mejores con la tecnología Ay Está descompuesta la puerta, ahora resulta No puede ser posible, a ver Niño A ver, aquí, aquí Brincale, brincale hermanito, yo te cacho Uh, vas para arriba Y, de hecho, creo que era al revés, porque el que repara cosas es este Así que, ¿no? De hecho, sí es así A ver Así, así Y listo Te vas por acá Y no me digas que tú también reparas cosas, muchacho A ver Rompe esto, entonces Para que se suba el hermano mayor Y, listo Una escalera Una escalera El hermanito no puede reparar El artefacto de eso, eh El artefacto de ese Pero bien que hace una escalera con legos así De la nada Uh, toma Toma, toma Toma Y toma Y listo Se arregló todo Ya, listos, contentos No, no, no Esto Esto de contratar personal inútil De veras, eh Me dijiste idiota, ¿no? No les da vergüenza Que un par Uh, se fijaron el clavado que me aventé A ver, tú, niño, te toca Uh, qué bárbaros Hasta parkour, saben estos niños No les da vergüenza Que un par de niños saben hacer mejor su trabajo Que ustedes Bótense por allá Bótense por allá Ya nadie los necesita En este parque Nadie necesita un par de inútiles Como ustedes ¿Eso que veo es información? Lo El Dilof El Dilofosaurio Recibe su nombre Por las dos crestas De hueso Delgadas En la parte superior De la cabeza Uh Se pone su casquito Sí, burlense, de él Atentos, muchachos A las diez Junto a la pajarera ¿Qué está disparando? Denle, denle No, están bien Sopes de veras, eh Arriba Arriba Meidei, meidei Sálvennos Unos pajarotes Nos tumbaron Y ya se escaparon Todos los pterodáctilos Del aviario Y van a guiar Al Indominus Hacia Hacia el parque No puede ser Posible Uh, esta escena Yo la había visto En los trailers De Jurassic World A ver, ¿a quién se llevan? Róbese a esa señora Eso, llévense a alguien Róbense a alguien ¿Por qué no se roban a nadie? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Preparados para correr ¿Vamos? ¿Ya ven, niños? ¿Para qué regresaron al parque? No, no, no ¿Para eso regresaron? ¿Para los teranodontes? ¿Y a los dimorfodontes? A ver, ya cállate, niños A riondo Y déjanos hacer nuestra chamba Nosotros los adultos, eh Creo que hay que ayudar A ese pobre fulano Ah, si mantienes oprimido Ve a algunos personajes Como la muchacha esta Pueden gritar y romper vidrio Típico Típico de que la muchacha Es la que grita, ¿verdad? A ver, ¿dónde están Los hombres gritones Cuando se necesitan? ¿Qué gritotes? ¿Se fijan? ¡Ah! Ahora, ya estando aquí ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Romper? Muy bien, muy bien Claro A romper ¡Ayúdenme, niños! No sean holgazanes Hagan algo Rompan y rompan Porque... Ah, ok Este tiene que reparar esto ¡Uh! ¡Uh! ¡Machete, machete, machete! ¡Patín, patín! ¡Sáquese! ¡Tómela! Y repárese Y listo Ahora Se prende la música Y la música al parecer Ahuyenta a los pterodáctilos Por alguna extraña razón Ahora hay que salvar A esa muchacha Que está en peligro De morir electrificada No se escucha nada De lo que dicen Por culpa de los rayos Y la música Vuela, vuela Que ya Se está haciendo tarde Vuela, vuela Por aquí Vamos por acá Y por... ¡Ay! Andan disparando rayos Estos locos ¿Qué les pasa? Tranquilos Que me pueden dar a mí Tranquilos Ahora ya tengo Al señor y a la señora Smith Vamos por acá A romper A seguir rompiendo Y... Falta romper la silla No Yo pensé que se construía Algo con esto Pero no Al parecer no Bloquearon todas las calles Mmm... A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? El pterodáctilo No nos deja pasar Aquí necesitamos A un dinosaurio Para romper esto Entonces necesito A la muchacha Y sus twitter mágicos ¡Maten a estos! ¡Mátenlos! ¡Eso! Échenselos Usted señora Usted que es científica Y karateka Y todo Todo lo demás Mande su tweet mágico Twitter mágico Aquí casual Con pterodáctilos ¡Listo! Se cierra la compuerta Encerramos a un pterodáctilo Que no se ve que esa cosa Lo pueda contener Por mucho tiempo Así que hay que seguir Adelante ¡Uy! Ahí hay otro pterodáctilo A ese ¿Cómo lo salvamos? ¡Ah! Ya sé Ya sé ¿Usted? ¿Usted señor mío? ¡Eso! Eso Con su capita de invisibilidad Igual que Harry Potter ¿Eh? ¿Qué? Ahora resulta que con los pterodáctilos No sirve la capa de invisibilidad ¿Dónde quedaron tus poderes De Harry Potter? Mira Traigo una capa de invisibilidad ¿Cuál Harry Potter? No Aquí no sirve Entonces Aquí no se puede Y si no se puede aquí ¿Entonces qué hago? Si no puedo salvar a nadie Entonces ¿Qué soy? Soy un inútil No sirvo para nada A ver Dame tu pistolota tú Ok Este no me da nada Aquella pobre señora Está traumada Sentada en el coche Está traumada en el coche Entonces ¿Qué tengo que hacer? Igual y tengo que cambiar A los niños A ver Niños Hagan algo ustedes La señora La señora que es gimnasta Igual y se puede subir Hacia allá arriba No De hecho No creo que se pueda subir Uy Ellos tienen que hacer algo Estos dos Tienen que hacer algo De este lado Para Aquí está algo Que se puede construir No lo había visto No lo había visto Ahora sí Con esto Me trepo Buscaré una forma De subir Sí Yo me encargo señora No se preocupe Yo me encargo de todo Le damos un patín a eso ¿Para qué? No tengo ni la más mínima idea Es para que se suba también la doña Eso Súbale Súbale Sube que sube Sube Suba que suba Doña Suba 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 Ahora aquí Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Uh Qué Dificilísimo El hackeo De estas cosas ¿Qué es esto? Oh mira un holograma Un holograma de tiranosaurio Rex Igual que el de Que el de Volver al futuro Ok con eso ya espantamos al Pterodáptilo Le toca a los chamaquitos estos Ay gracias por tirarnos unas cuantas piezas Ya nos salvó Ese Pterodáptilo nos acaba de salvar la vida Construye niño Construye que tú eres el mágico aquí con los huesitos Listo Ahora le toca a la doña esta Brínquele Para el otro lado Para el otro lado Uh Y Uh Y Uh Listo Tarán Y así es como se gana medalla de oro En las olimpiadas De Sidney 2000 Mata 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 La chava esta está diseñada para matarse ¿Se dan cuenta? Pómela Ahora Con esto Un puentecito A ver Al que necesitamos aquí Es al niño Porque él es el que tiene la cámara La cámara fotogénica Fotográfica Fotosíntesis Y todo lo demás Vamos aquí Tranquilo señor Que yo lo paparacheo aquí Sonría a la cámara Eso Eso Sos Sos todo un galán Sos todo un galán ¿Qué? Se descalabró ese pobre pájaro Anda drogado O algo así Iba Iba volando bien a gusto Y de repente Se estampó en el suelo Pobres dinosaurios Quien sabe que se andan fumando aquí Vamos Eh Tranquilo señor Usted también No se ande fumando Lo del tiranosaurio Digo lo del Pero da Pero que no ve Que le va igual Ayúdame Ayúdame hermano Pégales Suénatelo Eso 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 Perdóneme Perdóneme señora Le metí un guamazo Pero se lo juro que fue sin querer Uh Uh No, no, no Este niño tiene que hacer todo el trabajo Porque los adultos No más nada No más nada Así Así Y así Tenemos que cambiar al grandote Al grandote A este Ahora ustedes Ayúdennos Hagan algo Porque Si no Nos morimos aquí Así es Así es El juego de Mario Bros Se dan cuenta Corran Corran Eso Corran por su vida Que se los tragan Corran por su vida Que se los tragan Aquí hay una llave Para abrir la sala de videojuegos Eso Venga señora La invito a las maquinitas Córrale Véngase La invito a las maquinitas Nos echamos unas retas en el Street Fighter Tenga 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 ¿Por qué mataste a la doña? ¿Qué no ves que será mi novia en el futuro? No puedes matar a mi futura novia Te lo prohíbo Te lo super prohíbo Vamos para acá Y Aquí adentro algo importante tengo que hacer Bueno La señora Posiblemente No Tampoco Entonces ¿Qué? ¿Para qué abrimos este salón entonces? ¿Para qué frega? Oh ¿Es para qué? Es para acá Es para acá Miren que la señora Con sus poderes Eso Así Así Sáquese Eso es todo De un jalón De un jalón Active Todo el sistema ¿Qué le pasó a ese cochecito? Pero ¿Qué onda con ese cochecito eh? Capaz que matamos a los niños Y esta señora ahí Bien gracias ¿Cuál fue la intención De hacer que ese cochecito saliera Volando así mágicamente? Nadie lo sabe O sea A la señora se le ocurrió Oye Y si electrificamos ese cochecito Para que salga volando ¿Y eso como para qué? No sé No más Tengo el presentimiento De que podría ser útil Para alguna persona Alguna vez en la vida Y si Para los niños Mira Gracias a eso Los niños Tienen una salvación No sé cuál Pero A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Igual si cierro esta llave A ver Gírale niño Gírale Uh 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 Listo Ah Oh Oh Es para apagar el fuego Ok Ármale 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 Y ahora sí Con todas tus fuerzas De niño Tienes que apuntar Esa cosa Hacia donde está el agua Run Y listo Se apaga el fuego Y estamos felices Y la familia Está reunida nuevamente Feliz y contenta La tía Ya se robaron A la señora Ándele Por andarse Tomando un café ¿Quién la manda Andarse tomando un café Cuando nosotros Estamos acá tan ocupados? Híjole Va a salir el Híjole Le va a salir el Híja de eso Se la va a tragar Todo Hijo Ya la hice mucha de emoción Y se la llevó El carajo Pégale Eso señora Pégale Métale Una buena macaniza A ese dinosaurio ¿Es ella? Si es ella Aunque no se lo crean Mala idea El tal Hoskins Está al mando Tiene un plan absurdo Para usar a los raptores Vamos a desplegar Un nuevo equipo Nunca estuvieron sueltos Es una locura Usted ya no tiene Nada que decir aquí Recuerde que Trabaja para mí Si se hace Se hace a mi modo Calma Calma Bravo Vámonos Él es el fregón Él es el fregón Uy voy a conducir una moto Por favor díganme Que voy a conducir Una moto Son buenas salchichas Las que les damos A estos animales Ni yo como de esas Encontraron algo No pues se ve que sí Se nota que sí Todos sobres Del Indoniminus Todos Todos ¿Qué? ¿Qué? Sé por qué no querían decir De qué está hecho Está hecho de Velociraptor también Porque es parte Raptor ¡Ah! Tenían que ser Tenían Tenían que ser No pues con razón Ya valió caca esto Tienen un nuevo alfa Ya valió caca Si los Velociraptor nos iban a ayudar Ahora nos van a tragar A todos A todos nos van a tragar vivos Genios De veras Genios Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos señor? Señor Tranquilícese Relájese No se desesperen Que se relaje Relájese Tranquilícese señor No se me ponga histérico Que se lo carga Ahora vamos para acá A ver señor Lo necesito aquí Haga algo de provecho Y busque Algo que no sé que sea Pero seguramente Nos será útil En algún momento Buscamos Buscamos Y ya lo encontró señor Bien Muy bien por usted Muy bien Yo voy a guardar la partida Mientras Guardar y continuar Perfecto Vamos para acá Vamos para acá Aquí tengo que ensamblar Aguas con los chaparros Aguas con los chaparros Aguas con los chaparros Que vienen a atacarnos Pégueles Pégueles Eso Eso Sáquese Sáquese Oh que buen plomazo Le metieron a ese Que buen plomazo Que buen A ver Venga para acá Usted Brinquele Y yo lo aviento Eso Ve Trabajo en equipo Señor Trabajo en equipo Brinque Brinque Y brinque Y Desplegamos las escaleras Para que el otro También se pueda subir Para que te bajas Mi negro Espérate Te hubieras quedado allá Si de todos modos Yo me iba a subir Para qué Para qué Ahí está Ahí está Una explosión Mágica Y salvamos a ese Mira Ya salvamos a uno Sin querer Eso fue sin querer Esto es para Ahuyentarte Ojalá funcione Ok Uy Una bazooka No Es otra máquina De flatulencias Otra máquina De flatulencias Muy bien Le vamos a echar Otro pedo en la cara Así Uh O que es esto A ver Que es Oh Y un misil Oh No es una bazooka Pero es un misil Esto estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Señorita Laura Ya esperaba Tener un arma Un arma Un arma Un arma de verdad En algún momento Un arma Alma No sé Qué tanto estoy diciendo Estilón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vocalizas Antes de grabar? No sé De repente no me da tiempo Tenemos que seguir Por aquí Por aquí Aquí seguramente Él no podrá hacer nada Así que seguimos adelante Y faltan dos fulanos Ya salvamos a dos Faltan otros dos Y hay que matar a estos Uh 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 Peleando contra dinosaurios En la jungla Solamente lo ves aquí En Jurassic World Agarramos el corazoncito Y Seguimos rompiendo cosas Y nos va a salir Un dinosaurio por ahí Por allí Nos va a salir un dinosaurio En algún momento En algún lugar Hay que salvar a este Que está aquí Y ya sabía Ya sabía yo Que me iba a salir A ver No muerdas la mano Que te da de comer Chihuahuas A ver Tómela Tómela Me duele en lo más profundo De mi corazón Porque son como mis hijos Pero ni modo Se las tengo que partir Muchachos Alguien me ayuda Si yo te saco Yo te saco No te preocupes Compa No te preocupes Pana Que yo te saco A ver Ahora si Aquí Y Listo A ver Ahora para donde Para donde Para donde Para donde Para donde Para donde Ya no hay nada interesante Por aquí Así que hay que subirlo Sígame Sígame señor Señor de la fusca Sígame Que no ve que yo soy El héroe de esta película Yo soy el héroe De la película De Jurassic World Ahora Si me permite Hay un momento Espéreme señor Porque estoy a punto De echarme un clavado Necesito relajarme Mira es un Es una mascarilla relajante Que me voy a echar Pues si no lo hizo Por lo menos Me sirve para quitarme Las arrugas No hay como una mascarilla De caca Para quitarte Las arrugas Una mascarilla De caca Es lo mejor Para rejuvenecerte Cada día Cada día Mejor que las pomaditas Y todo eso Que se echan las señoras En la cara Señora Quiere rejuvenecerse Échese caca en la cara Así de sencillo Vamos así Y bueno Caca de dinosaurio Aclaro eh Tiene que ser de dinosaurio Si no De nada sirve De nada sirve Ahora Rompemos esto Rompemos esto Rompemos esto Rompale Rompale con todo Eh ¿Por qué me dicen Que cambie? ¿Por qué me dicen Que cambie de lugar aquí? ¿Será que algo Tengo que hacer? Porque me paro aquí Y dice que tengo que cambiar A ver Igual y este Echa agua No sé No estoy muy seguro De eso No Creo que ahí No puedo hacer nada Vámonos Ah no Si es aquí Mira Aquí Cámbiale Échale Échale tu cuerdita Matona A ver Así ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Jálale Jala Perfecto Ahora Viene por nosotros Así que Tranquilos Tranquilos Yo me voy a camuflar Y así Seré invisible Para todos Uh Tranquilo Tranquilo Usted ahí quede ese señor Ni siquiera Se le ocurra arrimarse Porque capaz que se lo tragan Se lo tragan Si se arrima Ahora Aquí me destransformo Rompo Rompo No sé como el Velociraptor No escucha que estoy rompiendo Cosas detrás de él Pero bueno Así es en los juegos de video Así pasa Rompemos esto Y rompemos esto Y estoy seguro Que habrá que ensamblar algo Con estas piezas Ahora sí Vamos Vamos Mira ahí hay un ring de coche No sé por qué Pero Hay un ring Así Y así A ver ¿Qué hace esta máquina? ¿Qué hace esta cosa? Quiero ver Uh Le va a meter uno en las nalgas Un tremendo trancazo Que le vamos a meter en la cola A ese Pobrecito Velociraptor Que empobó Bótese por allá Le va a doler hasta a sus hijos Señores Hasta a sus hijos Les va a doler Vamos Seguimos adelante Me echo un clavado en la caca Capaz que hay un tipo Aquí escondido en la caca ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos una pieza de pollo Ya digerida Unas garras Huesos Y Ah mira Es una de Es un coleccionable Es un coleccionable Y ya fue todo Ahora Señor Lance su cuerdita mágica Por aquí Por favor Gracias Jale Jalele con fuerza Si puede o le ayudo Si puede o quiere que le ayude Eso Ahora vamos así Y necesitamos Un La escalera Bueno Se le hizo más fácil armar un trampolín que una escalera Está bien Está bien Él es el inteligente Soy 75 millones de años Más listo que tú Ah carajo El Indominus se hace invisible Ahora resulta Ahora resulta Eso si ya me dejó impactadísimo Ahora resulta Que el Indominus Con Bravo en medio Entonces Si me hago invisible Capaz que si paso Invisible Si puedo pasar Invisible Nadie me podrá ver jamás Vamos así Vamos así Y aquí me destransformo Y aquí Ensamblo esto Que no sé que sea Pero usted Métale un plomazo Por favor Desde allí Eso es todo Eso es todo señor No sé para qué va a servir eso Pero Oh Activamos el coche Mágicamente Se activó el coche Listo Atropellamos a Bravo Y salieron un montón de piezas De la parte trasera Del vehículo O sea Es como si el Coche se hubiera hecho popó Así de repente Y ¿Esto qué es? ¿Una bazooka? Por favor Díganme ¿Qué es una bazooka? Ahora sí A ver aquí Súbase Sí Vaya Eso Uh Y pum Ah es pimienta Es pimienta Para que se ponga a estornudar ¡Estornúdele! ¡Chú! Eso Salió con todo Y mocos el tipo Sí Ya sé que está asqueroso ¿Y qué? Le salvamos la vida Mejor moquiento Que muerto Ah caray Es el que se quedó Con mi moto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa señorita Laura? Volver a casa ya El caso del día de hoy Ah cariño lo harás Te lo prometo Mañana estarás en casa Y Tu madre no me Dejará volver a verlos nunca más ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Se están acercando! Uh Vamos a dispararles No se preocupen Que yo les disparo Uh Uh Ahora este Ahora este Uh Qué buena puntería Qué buena puntería Uh 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 Uno menos Claro Claro ¡Eso! Uh Me los eché a los dos ¿Se fijaron? ¿Se fijaron nada más? Qué barbaridad Me los eché ¿Vienen más? Por favor díganme Que vienen más Ah Jálalo Jálalo Esperate hermanito No te me andes yendo ¿Eh? Te me estás yendo Demasiado pronto Espérale Dispárenles Dispárenles Uh 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 Uno Uno Dos Tres Cuatro Uh ¿Qué pasa con esa puntería? ¿Qué pasa con esa puntería? Eso 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 Perfecto Nos salvamos ¡Ah! ¿Qué? Sálvenme Sálvenme Ayúdenme Uh Bótese por allá Nadie lo quiere aquí Estás en mi territorio Uh Y se nos cayeron las pistolas Ahora sí ya valió gorro Porque ya se nos cayeron las pistolas ¿Ahora qué hacemos? Ah Usted dispárenle al Velociraptor ¡No hombre! ¡Qué buena puntería! ¿Eh? ¡Qué buena puntería! Vamos así 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 ¡Ey! 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 Tranquilo 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 ¡Uy! Se mueve demasiado ¡Uh! ¡Uy! ¡Eso! ¡Listo! ¡Salvados niños! ¡Salvados! ¡No se preocupen! Los acabamos de salvar Queda otro más Queda otro más ¡Uy! A ver ¡Aliste esa puntería señor! Apunte Y Bueno En cuanto salgan Porque ya no los veo Por ninguna parte ¡Ah! ¡Ah caray! ¡Ah caray! Usted tranquilícese ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Esos niños ya se los anda cargando A ver Dispárenle Dispárenle ¡Eso! 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 ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Electrifícalo! Así ¡Uh! 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 ¡Electrifícalo! ¡Y! ¿Se acabó? ¡Se acabó esto! ¡Sálvenlo pobrecito! O empúquenlo una de dos Lo que quieran ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Optaron por la parte mala! Bueno por contárselo a mami ¡No! ¡No pueden contarle nada de esto! ¡Jamás! ¡Hay que ir adentro! ¡Síganme! Ni modo pobrecito Se quedaron sin cena Y ya le van a hablar a Papi A Papi Indominus Le hablaron a Papi Indominus Hay que hacer un diagnóstico general Quiero todos los generadores auxiliares ¿Dónde estaba? Cambio de planes Esta misión se complicó Retiraré todas las unidades Y así Bajo ataque Nivel completado Juego libre Desbloqueado Y tenemos ¡Uy! Acá sí juntamos el millón de leguitos No he comprado nada En un muy buen rato Vámonos de aquí Tenemos coches desbloqueados Nuevos personajes Continuar el modo historia ¡Uy! Esta historia se va poniendo Más interesante cada vez Y también cada vez Se va complicando Un poquito más Esa parte de dispararle A los Velociraptors Estuvo Estuvo muy buena Estuvo muy buena De verdad Que si no hubiera sido Por mi puntería épica Esto hubiera valido ¡Caca! Así es Así es Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Al lado del hermanote De la tía irresponsable Y del fulano este Que nadie conoce Pero que va a salvar el día En algún momento Yo me despido Y nos vemos la próxima Vean el niño Casi se lo come Un Velociraptor Pero miren Él es feliz Él es feliz Yo soy feliz Soy un niño feliz ¡Oh! 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 ¡Oh!